Hermano, ha sido un placer de verdad tenerte acá. Este es nuestro último bloque con Claudio Rubio. Un aplauso, por favor. ¿Te puedo pedir que cantes una capela así, chiqui? Claro. Lo que quieras. Dale, la cámara es tuya. Pero voy a cantar un tema mío. ¿Se puede? Porque creo que ahora no han escuchado nada. Me encantaría. De hecho, sería un placer. Un pedacito así de capela de un tema que siempre me piden, que es el tema que grabamos con la banda. Dale. Cada vez que me miras, siento que tu paz inunda de todo mi ser. Necesito de ti. Solo ayer llegaste a mí, pero ya te estoy amando. Y es que tu amor, Ángeli, llegó sin prisa a mi existir. Fue tan libre y fugaz como un soplo del viento. Más ahora sé que tal vez mañana ya no estarás. No me libres de este sueño que ya no quiero despertar. ¿Qué tal, Lirica? ¿La escribiste tú? Sí, la escribí. Estabas templado. ¿Existe esa chica? Sí, es una amiga que no veo hace mucho, mucho tiempo. Ya no vivía acá en el Perú. Mándale el video. Me gustaba el nombre de ella. Bonito nombre. Ángeli significa, es como ángel, regalo de los dioses. Es un nombre hindú. Y el nombre al que me llamó a hacer la canción. Increíble. Le mandamos ahí un beso y un abrazo. Mándale el video, mándale el link. Ahora, de todas las presentaciones que tuviste en La Voz, ¿cuál crees tú que fue la mejor? ¿De los conciertos en vivo? Ah, ¿de los conciertos en vivo? Y en realidad, está entre las tres favoritas mías de los conciertos en vivo, aún sigo cantando. Aún sigo cantando. ¿Podemos irnos, despedirnos, viendo el video? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a ver el video, hermano. Aprovecha y despedirte toda la gente mientras lo ponemos de fondo. Dale, dale, play. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, síganme en Claudio Ruto Fiscal en Facebook. Y a La Negra, en La Negra Rock Perú. La Negra, sigan La Negra, Claudio, Bandaza, un tipo increíble, de verdad. Rock and Roll y nosotros nos quedemos viendo el video. Hasta mañana. La Negra, hace tanto que no la veo como a ti, como a ti. Pero, ¿cómo han cambiado los tiempos? Todos luchan por mantener sus puestos. Hay muchos que ahora son ingenieros, pero que todos quedamos rockeros. Pero yo sigo cantando y lo voy a seguir haciendo. No lo dure, ¿sabes? Una gran lección me dio la luz. Tú tienes que hacer lo que el corazón diga. Espero que el tiempo ahora no corre a esa gente que tanto amó. Porque sin usted no valgo nada. No, su alma hay calimento.